Bueno, 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 bueno. No saben el destino que los trajimos de acá de España. Un lugar que todavía ni conocíamos, que no teníamos pensado conocer. Los invitaban a visitar y que la verdad que dijimos que sí enseguida porque es la tierra del vino. Acá se cosechan vinos que son una locura porque nosotros ya los probamos y que nada, súper contentos. Obviamente que los fanáticos del vino dicen que sí enseguida porque, que sí, obvio que sí. ¿Y dónde estamos, Luqui? Contanos un poquito. Estamos en Aranda del Duero. Disculpen la voz, estoy un poco congestionado, pero vamos a tratar de hablar. Pero está acá hablando igual, así que bien, bien ahí. Estamos en el hotel, acabamos de llegar, hace nada, un ratito nada más. Y ya nos vamos a hacer algo. Y ya nos vamos a hacer una actividad que parece que está súper buena, que es como un escape room del vino. En una cueva subterránea. Sí, donde antes hacían vinos. Así que arrancamos con este video, ¿te parece? ¿Empezamos? Vamos con esa índole. Bueno, gente, acá vamos a llegar a Riviertete. Miren lo que nos acaban de dar. O sea, necesito que vean esto. Yo, no sé, ya tengo miedo de cómo puedo llegar a salir de este lugar. Y encima tiene historia, porque o sea, vamos a ir a unas bodegas subterráneas donde antes hacían el vino ahí. Luqui, ¿cómo estás preparado para esto? Sí, preparado. ¿Estamos listos? Pero antes, le quiero presentar que no se los presente a Cris rápido, que va a estar todo el fin de semana con nosotros. Hola, chicos. Y la van a ver mucho en este video. Así que bueno, ¿estamos listos? ¿Estamos listos? Yo sí. Yo no sé, chicos, pero bueno, vamos. Bueno, mi nombre es Bea. Empezamos aquí antes de bajar con una vista aérea del centro de Aranda. Si os fijáis, todas estas marcas son bodegas subterráneas. Más de 7 kilómetros de bodegas que antiguamente se comunicaban entre sí. De tal forma que podíamos atravesar todo el centro de Aranda caminando por las galerías subterráneas sin necesidad de subir a la supervivencia. Más de 7 kilómetros de abuelos. El hueco de la escalera y excavaban hasta los 7 metros aprovechando la arcilla para formar la huella. Porque la arcilla es resistente, es mucho más impermeable. Y si os fijáis, el terreno va cambiando y se va convirtiendo en arenisca. Por eso las bodegas de Aranda se encuentran todas entre los 9 y, bueno, un poquito menos de los 13 metros de profundidad. Bueno, miren cómo quedó esta sala de escape room del vino. Gente, metieron una llave. O sea, no les quiero arruinar más empresas, pero adentro de un queso. O sea, estoy en shock. Estoy en shock con este lugar. No, la verdad, me encantó. Me encantó. Un aplauso, por favor. Increíble. No, la verdad, buenísimo. Y acá, disfrutando de una copita de vino. Así que vamos a hacer un brindis. Salud. Salud, chicos. Bueno, buen día, Luqui. ¿Cómo va? Buen día, bien. Amaneciendo. Amaneciendo acá. Bueno, ya son las 10 y media de la mañana. Sí, ya son las 10 y media. Fue una noche dura. No, la verdad que fue increíble. O sea, fuimos a comer en un restaurante. Conocimos al dueño de un genio total de vino feliz. Lo vamos a dejar por acá para que también lo vean. Un vino, pero chicos, increíble. ¿A vos qué te gustó más? ¿El blanco o el tinto? Tengo que reconocer que el blanco. El blanco estaba... Es la especialidad de ellos también. Sí, es la especialidad de ellos. El blanco estaba increíble. Tienen un restaurante que les voy a dejar acá abajo en la cuenta de Instagram para que lo vayan a ver. Si vienen a Aranda de Duero, tienen que venir a este lugar porque la verdad que es increíble. Más o menos los platos rondaban entre 12, 16, 20 euros. Como para compartir, ¿no? Son como más... Sí, como para picotear. Picotear. Sí, sí, sí. Y comimos sediche. Les voy a dejar acá las fotos a acá al lado. Pulpo. Pulpo. La verdad que increíble. Y una cosa especial que tienen, que el postre. O no, el postre es tremendo. Tienen unas croquetas dulces. Dulces. Unas croquetas dulces que ganaban el premio a la mejor croqueta de Burgos. Tremendo. Tremendo, tremendo. Así que nada. Y estaba lleno de gente porque, claro, supuestamente les voy a contar un poco rápido la historia de lo que entendí ayer, que anteriormente cuando hacían lo del vino, sobraba vino y se lo tenían que tomar para la nueva cosecha del vino. Entonces, se tomaban todas las barricas, parece ser, ¿no? En la época anterior. Y eran como nueve días tomándose todo el vino que quedaba. Y es ahora, la semana que viene ya empezaría lo que es esta, estos diez días más o menos de que se toman todo el vino. Y bueno, hoy en día hacen como unas fiestas y está toda la gente en la calle festejando. Claro, y están todos esperando eso. Y miramos las calles como, nada, la verdad que es súper, súper lindo. Bueno, viajeros, empezamos este día en el Cerro de la Mojonera. Estamos acá en el pueblo, entramos por el pueblo Pardilla, que es el pueblo de Cris, la chica que les mostramos un poquito más atrás en el video. Y nos trajo a este lugar que es un lugar donde ella suele venir bastante y que se ve es el límite entre la provincia de Segovia, que tenemos a un lado, y la provincia de Burgos que tenemos para el otro lado. Es un punto geodésico. Y tiene unas vistas a los viñedos, o sea, a todo, la verdad que al campo, es increíble. Y estamos como en el punto más alto de Ribera del Duero. Y miren los campos que tengo atrás mío de viñedos. Pero la verdad, o sea, una hermosura, una hermosura esto. Estamos acá en Moradillo, estamos en la Plaza Mayor, más precisamente, caminando directamente, porque vamos a empezar este recorrido. Nos acaba de recibir el alcalde, con también una chica que nos explicó un poquito toda la historia. Y aparte que tiene muchas fiestas en esta época, este fin de semana, el fin de semana anterior, que, por ejemplo, el fin de semana anterior trajo más o menos 150 personas, o sea, muchísimas personas, que vinieron exclusivamente a esta fiesta. Es la misma cantidad de personas que viven acá. Exactamente. Es mucho. Así que, que bueno, nada, estamos como en un momento muy lindo de lo que es Moradillo, ya que vino muchísima gente, están de fiesta, y muy lindo recordarnos así, con tanta alegría. Así que, bueno, vamos a ver con qué nos encontramos. Bueno, fijaros, estamos delante del lagar del Tío Santos. Este lagar es del 1744. ¡Suscríbete al canal! Bueno, llegamos al Cotarro, que es un barrio de bodegas. Estamos por bajar a estas bodegas antiguas, donde antes se hacía el vino. Y la verdad que, o sea, es increíble ver cómo en la antigüedad se hacía en este tipo de... O sea, cómo lo elaboraban, ¿no? Que era súper loco a cómo lo elaboramos hoy en día. Y recién, cuando estábamos ahí probando el vino blanco, el vino blanco se elaboró en uno de estos lugares. Y nada, me encantó poder probar ese vino. Aparte, solamente quedaban mil botellas. Y tuvimos la oportunidad de probarlo y estaba súper rico. Así que nada, les voy a dejar acá un videíto que grabamos en ese momento, como para que lo puedan ver. La verdad es que súper contenta de estar acá, visitando este lugar. Me gusta porque reconstruyeron este lugar en el sentido de que lo dejaron como estaba, pero trataron de poder promocionar su patrimonio y volver a hacerlo nacer. Así que nada, eso me gusta un montón. Bueno, estamos por entrar a una de las bodegas. El ambiente como que se mantiene el frío un poco. La cerveza se ha llevado dos premios, uno en Dublín y otro en Estoril, Portugal. Estamos caminando por Moradillo, después del cotarro. Y este es el lagar El Tercio que se construyó en 1736. Que es donde se elabora el vino que tomamos anteriormente, que se los voy a dejar por acá. Y es increíble que un vino todavía se siga elaborando en un lagar. Así que, y que no tenga como un proceso convencional, por así decirlo. La verdad que es increíble todo lo que estamos viviendo acá en este lugar. Me encanta como todo lo que es patrimonio de antes lo conservan. Y la verdad que está súper lindo para venir. Y está a una hora y media de Madrid. Así que si hay alguien viendo este video de Madrid, ya saben que tienen que venir a Rivera. Bueno viajeros, llegamos a la bodega de Emilio Moro. Que estamos justo acá en esta bodega. Quiero contarles que es una bodega un poco más grande. Tienen 200 hectáreas de viñedo. Su especialidad obviamente es el vino tinto. Pero, ven esta menina de velajes que tengo atrás mío. Es que están en proceso de un vino blanco como para tener también en su gama. Y ya estamos muy cerca de la época de la vendimia. Las uvas están impecables. O sea, es una locura. Recién probamos una. Está a cero ácida. Y, nada, la verdad es que acá lo que tienen es como una pequeña plantación, por así decirlo. Más que nada de muestra. Pero tienen 200 hectáreas distribuidas por distintos tipos de suelos. Algunos más en altura. Otros más en otras zonas. Así que, nada, la verdad que está súper bueno. Y es una bodega muy muy conocida acá en la ruta de Rivera del Duero. Bueno, estamos acá en un nuevo pueblo de esta ruta de Rivera del Duero. Y estamos en Gumiel de Isán. Que es otro de los pueblos así medio como con onda medieval, se podría decir. Hoy es nuestro último día acá en la ruta de Rivera. Estamos justo en la plaza principal de este pueblito que les acabo de contar. Después les voy a dejar exactamente en la descripción. Todos los pueblitos que pueden llegar a recorrer de la ruta de Rivera. Como para que lo tengan en cuenta. Y hoy vamos a visitar dos bodegas con dos catas de vino. Vamos a ver qué onda. La verdad es que hasta ahora viene siendo increíble. Anoche, algo que no les contamos. Es que estuvimos en una peña. Y una peña en Aranda es un lugar donde se juntan amigos. Muy amigos. Ellos se llaman de esa forma así. Y lo que hacen es... Se juntan. Tienen como su bandera, su estandarte. Les voy a mostrar una foto por acá para que lo puedan ver. Y antes, hasta hace un tiempo, no entraban mujeres. Pero ahora se está permitiendo dejar entrar mujeres. Lo que pasa es que es una responsabilidad muy grande. Porque tenés que pertenecer a la fiesta. Tenés que ir a las fiestas. Tenés que tomar decisiones. Hay como un directivo por cada una de las peñas. Creo que son alrededor de ocho peñas, más o menos. Y la verdad que me pareció un dato súper curioso. Y nos permitieron entrar a una de las peñas. Que la verdad que fue totalmente increíble. Porque tenés que ser invitado por alguno de los miembros. Y entonces conocemos a Antonio con su novia. Y nos invitaron a conocerla. Y era una bodega subterránea de las antiguas. Casi ni siquiera retocada. Porque las que habíamos visitado eran más como un museo. Y la verdad que súper increíble. O sea, me encantó. Me encantó conocerlo. Les dejo acá unos videitos. Porque como no les habíamos grabado. Como para que ustedes lo puedan ver. Por eso siempre les decimos que nos sigan en Instagram. Porque ahí les mostramos el día a día. Y mostramos un poco más de información que quizás no ven en el video. ¡Suscríbete al canal! ¿Te da la cabeza? ¿Alguien más se anima, no? Está recogido todo en barro. Y cómo iban colocando. Esta piedra la sacaban del mismo viñedo. Toda la parte del viñedo es rocoso. Entonces las piedras que arrancaban para poder cavarlas amontonaban. Y las iban colocando en esta manera. ¿Y esto de acá adentro está intacto? Esto está intacto. Lo que hemos recogido con cemento es la parte externa. Porque lo vamos a enseñar. No queríamos arriesgarnos a que cualquier día se derrumbe. Ellos iban colocando arcilla para pegar las piedras. Que las iban colocando así muy bien. De manera que unas sujetaran otras. Haciendo esta forma tan original de iglú. Que para nosotros esto es una pequeña joya. Y por eso nos encanta. ¡Qué buena que está! Bueno, vamos a probar la uva blanca. Que mañana nos contaron que va a ser la vendimia de esta uva. Vamos a probarla porque no la habíamos probado blanca. Sí, es que estoy en pie de la mano. Vamos a probarla. A ver. Bueno, yo lo que quiero que notéis es el grosor de la piel de esta blanca también. Mmm, impecable. Súper rica. La uva está dulce en el... Que es la pulpa. Pero la piel es consistente. Como va a ser ahora la piel de la tinta. Esto lo vamos a utilizar a la hora de vinificar el blanco. Hacemos un blanco que no es un blanco joven. Que es un blanco de guarda. Y vamos a macerar un poquito esta piel. Lo mismo que maceraremos la de la tinta. Que mira. Quiero también que probéis. Los racimos ya veis que son pequeñitos. Que son bastante sueltos. Y luego pegada a esta capita que vemos aquí. Ves esta capita blanca. Este polvito que lleva la uva. Bueno, pues esto se llama pruina. La capita de polvito. Como que va por encima. Esto es una cera. Y pegada a esta cera. Van a venir las levaduras de cada campo. Que son hongos microscópicos. Pero también todos estos aromas que hay alrededor. Estas partículas de aroma. Se quedan pegadas a esta cera. Y luego van a aparecer también en los vinos. Bueno, estamos acá en la Bodea Naval. Vamos a... Ya nos dieron toda la explicación. Que la verdad que fue increíble. Y vamos a empezar con esta cata de vino. Vamos a probar dos vinos tintos. Y uno rosado. Que dicen que el rosado ya nos dijeron que está muy bueno. Así que bueno, vamos a ver. Vamos a ver esta cata. Vamos a probar. Vamos a deleitarnos un poquito. Al final el color nos va a indicar siempre en un vino. El envejecimiento que ha tenido. El color evoluciona. Y aquí ya está empezando un poquito a irse al tono cebolla. Pero sigue siendo un rosa clarito. Que tiene un color precioso. Y vamos a ver ahora cuando lo sirvamos. Qué clarito es. Sí, parece agua. Guau. Bueno, si lo olemos así a copa parada. No, 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 no. Y ya se nota goloso. Pero se nota más floral. Pero en cuanto lo movamos, vamos a ver cómo desprende chuchería total. Cómo se dulcifica muchísimo el aroma. Luego fuimos a la bodega Portia. Es una bodega diseñada por el arquitecto Foster. Un proyecto arquitectónico espectacular. Símbolo de vanguardia y futuro. En el corazón de Ribera del Duero. Con unas vistas increíbles para tomarte un vino en su terraza. Más que recomendable esta actividad. Bueno, acabamos de llegar a Kumpanis. Que es nuestro primer restaurante con un sol, Repsol. La guía Repsol es una guía muy popular acá en España. Donde recomiendan diferentes lugares para ir a almorzar o a cenar. Y Kumpanis se ganó un sol, Repsol. Así que es el primero que probamos acá en España. Y nada, vamos a ver qué onda esto. Me dijeron que es increíble. Todo el mundo con el que hablamos nos dijeron no. Qué envidia que van a Kumpanis. Así que vamos a probarlo. Vamos a probarlo y les vamos a mostrar todo. Bueno, nos trajeron primero un hielo de gacalao. Y una croqueta que tiene jamón ibérico. Estamos tomando un vino. Que les voy a mostrar un poquito acá. Es un vino de crianza 2018. Y también obviamente es de la denominación de origen de Ribera del Duero. Así que nada, está muy, 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 muy rico. Lo estamos tomando ya acá. Y ahora vamos a deleitarnos con esto. Bueno, estamos probando una ensaladilla de centolla. Y lo que tiene que es como una tienda de campaña, por así decirlo. Es un pan. Y tiene también como flores naturales. Tiene un poco de caviar. Así que bueno, vamos a probarlo. Bueno, esto es como un rulo de aguacate. Es increíble. Tiene aceite de Clapton. Que supuestamente un chef de acá de España lo hizo comestible. Y miren lo que es la presentación esta. O sea, tiene una presentación impresionante, gente. Bueno, esto es una terrina de cochinillo deshuesado. Con lo que tiene abajo es como salsa de tamarindo. Y miren lo que es este plato, gente. Miren lo que es. Bueno, esta es una torrija. Que está acompañada con helado de nata. Y arriba tiene una crema. No se hace frita ni nada por el estilo. Pero miren la pinta que tiene. Ahora vamos a probarla. A ver qué onda. Esperamos que les haya gustado este video. Ya saben, si les gustó, suscríbanse a nuestro canal. Que nos ayudan un montón a seguir creciendo. Nos vemos en el próximo. Chau, chau. Chau. Chau.